Nosotros estamos ahora trabajando, realizando las instalaciones de energía eléctrica, agua y gas para poder avanzar y completar la construcción de estas 10 viviendas que estuvieron mucho tiempo frenadas durante la gestión provincial anterior. Nosotros a medida que íbamos teniendo recursos tratábamos de no dejar la obra parada y con la gestión de nuestro gobernador Maxi Pujaro se reactivó enseguida la gente del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Vivienda atendieron nuestro llamado porque es un conjunto de viviendas que ya deberían estar por supuesto habitadas 10 familias tendrían que estar ya disfrutando de la casa propia así que estamos muy contentos de poder recobrar la velocidad que necesita esta obra y también estamos trabajando en este sector con mucha infraestructura en Calle Hamburgo estamos completando el entubamiento y también cordón cuneta, pavimentación, iluminación nueva es un sector de la localidad que se está modernizando porque bueno, también frente a estas viviendas está el predio donde se va a construir la escuela secundaria así que bueno, es una zona que va a crecer muchísimo. ¿Cuándo se ha comenzado con esta obra de las viviendas desde cero? Bueno, nosotros empezamos las gestiones con la provincia con el gobierno de Miguel Lifty en el 2018 y ahí pudimos avanzar hasta el gobierno anterior y retomamos ahora con la nueva gestión provincial con todo el equipo de infraestructura y de vivienda la verdad que siempre las conversaciones son muy beneficiosas porque bueno, hay una reactivación importante de todas las obras que estaban paradas como estas en la provincia. ¿Y más o menos en qué estado se encuentran las viviendas? ¿Qué porcentaje ya está construido? Y obviamente si es que hay algún estimativo de cuándo van a estar terminadas. Bueno, en este momento estamos en el 60% de avance nosotros tenemos la visita de los arquitectos de la provincia que van certificando cada trabajo que vamos haciendo porque bueno, se realiza un sorteo cuando las viviendas lleguen a un 80% de avance que es un sorteo que realiza por supuesto la provincia las familias pueden inscribirse en el registro digital de acceso a la vivienda que tiene la provincia que bueno, nosotros ya hemos inscrito a varios vecinos si bien es un trámite personal nosotros los asesoramos y los ayudamos porque bueno, estamos en contacto permanente con la plataforma y también estaría bueno recordar que tienen que ir actualizando los datos porque bueno, hay gente que se ha inscrito 2018, 2019 y ha cambiado el grupo familiar, ha cambiado el domicilio ha cambiado los ingresos entonces bueno, también es importante que las familias puedan volver a ingresar porque tiene un usuario y una contraseña justamente para permitir esta actualización porque bueno, cuando llegue el momento del sorteo los datos que estaban a estar cargados en el registro van a ser tomados como declaración jurada se sortean 10 titulares y 10 suplentes y bueno, después la provincia hace las evaluaciones para adjudicarle a las familias que correspondan ¿Cuando se entreen van a estar 100% terminadas? Sí, sí, es la idea y así lo exige la provincia el sorteo si bien se realiza cuando lleguen al 80% después la provincia hace las evaluaciones de las familias a ver si cumplen con todos los requisitos bueno, en ese tiempo se llega al 100% gracias 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 gracias